Me parece que se acercan demasiado fácil a ellos. No lo entiendo, Finn, la verdad. Porque debe ser alguien cercano a todos nosotros. De Chery, ¿qué sois? Es alguien cercano a todos nosotros. Y si no es él, es alguien que le está diciendo todo. ¿Se lo digo, Henry, la sospecha que tenemos de quién es? Si quieres. Kunta podía ser el cómplice directo y le está llevando todo donde estaría. En todo momento. ¿Kunta? Sí, Kunta se ha rodeado con criminales, con bandidos sangrientos. Incluso, bueno, se ha juntado con el posible intento de asalto a Henry por parte del mallegato este de Manuel. Bueno, ¿y no podéis dar orden de búsqueda a Kunta de detenerlo y interrogarlo? De hecho, está hecho. Solo que no se lo ha visto todavía. Solo lo sabe y lo sabe. Espero que consigáis que hable. No me importa de qué forma, pero tiene que hablar. Y tenemos que llegar a esta gente. Está claro. Pero mientras eso no ocurre, a mí me gustaría que tuvieran más protección. Y más ahora con un bebé. No sé, yo veo muchos sheriff por ahí dando vueltas en la taberna, tomando café. Me gustaría que estuvieran por aquí. Desde ayer están siendo movilizados a todos los condados debido a que está habiendo problemas con un grupo en particular. Y bueno, Madison, ¿para qué intentaron asesinarnos a todos los sheriff? Bueno, pues entonces hay que ponerse más serios. Habrá que contactar con gente que pueda encontrarlos y que pueda acabar con ellos. De hecho, lo que hemos hecho es usar a los cuatro hombres que yo uso por ahí a proteger a vía a Henry como a Aurora. Y los seis nos encargaríamos del patrullaje general para que el hombre no intenta acercarse. Si lo intenta, le vamos a acorralar en cualquier sitio. Sabemos que no puede ir al desierto. No es bienvenido. Si le empujan para ahí, es hombre muerto. Literalmente. Sin agua y sin comida no podrá subir mucho tiempo. Bueno, pues... Pues hay que empujarlo para allí. Dame la mamá que se ha quedado dormida. ¿Has visto? Sí, tienes una mano para... A ver, di la papá que espabile. Yo creo que es... Yo creo que es la voz que la ha relajado. Espérate. A ver cómo te la paso. Me va a costar dártela, ¿eh? Ya me quieres robar a mí. Sí, lo vais a tener aquí cada día. Voy a ser la típica suegra pesada. Bienvenida eres. Para que luego digas... Mira que... Bueno, dejo esto como recomendación. Si veis que os tienen muy perseguidos o todo, tenemos un lugar que este hombre parece ser que no conoce y no sabe rastrearnos de ninguna manera. Bueno, básicamente. Así que... Hoy salió todo bien. Aprovecho y me he puesto yo también. Vale. Así que... Sí, ábrime, por favor. Sí, te ayudo, te ayudo. Te dejé uno de mis hombres por los ayudadores, por si acaso. De acuerdo, cualquier cosa que pase pues te avisaré a él. Vale, intenta no... Intenta no montar a caballo vía, hija. Ya, sí, no lo noto, no lo noto, no lo noto. Bueno, por eso tengo la carreta. Abra la puerta, anda. Bueno, descansa. Gracias. Duerme. Vale. Salud yo. Anda. Descansa, ¿vale? Donde lo haces te pone para... Sí, cancelar, cancelar, ya cancelo. Levanta las manos. Espera, ¿de qué me voy? ¿Por qué? Espera, descansa. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí, igual. Me voy. Dile a Henry que he tenido que salir. Sí, no, no te preocupes. Sí, sí, está aquí. Si yo ya me... ¿Qué? Claro, claro, que yo no me voy a dormir. Ya, pero es que tengo que salir. Tengo un problema. ¿Qué pasó? Te ha cerrado, ¿verdad? Que aún... Ah. Sí, aparte de que aún tiene, ya sabes, el brazo... La sensación... Le ha quedado la postura. No jodas. Está bien. No. Es que te pasa de todo. Es que... Que encima yo también voy... ¿Vas a ir a la clínica? Porque yo voy al establo. ¿Me tomo de Sokmuzzi? Sí, pero voy un momento a lavarme la cara aquí en el barrio, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. No, no me voy a ir a la clínica. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No me voy a ir a la clínica. Yo le voy a estar aquí en la clínica. ¡No me voy! Claro, cuando salga ella, tienes la puerta y todo. Si, por eso me va a quedar cerca de la puerta. Vale, también te lo que decir, el que entre no sale. No, pero prefiero que no entre. No, claro, claro. Porque va a estar esperando en una esquina y ahora no. Que le conozca. Pues ya me estoy viendo que está usando táctica que yo os haya. Lo que pasa es que me da esquinazo, así que tiene miedo. Tiene miedo que salgamos tú y yo a por él. Creo que esto no es tan bueno como se piensa. Sabe escapar, eso es cierto, no lo niego. Pero el que te combatís es el peor. Debe ser que es por eso que lo contratan, que es muy difícil de hacer. Pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo, porque ahora voy a gastar todos mis recursos en él. Pero directamente en él. Ya el resto de recursos que ya gasté ya se ha hecho bien. Ya tenemos. Bueno, ya viste. Sabemos muchísimo. En dos días ya hemos tenido mucha información. Eso sí, la verdad. Cuando tienes una buena red de información siempre funciona. Tienes a los hombres adecuados, la gente adecuada y la gente con confianza. No es крifo. Seите absolutamente en medio del ambiente. Pero se hace un poquito el que está por aquí. No. Se pone que tiene un poquito el que está en medio del ambiente. Ahí está por el que está en medio del ambiente. Ahí está. ¿Tienes un poco el que está el que está en medio del ambiente? No es más que está en medio del ambiente. es lo último es lo único que importa costó eso sí costó mucho pero bueno se hizo ahora tendré que volver a la vieja costumbre hasta tenerle pillado eso sí te juro que te lo voy a traer hacia ti ¿cómo? 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 perdón que en cuanto le pille te lo llevo junto a ti sí sí eso sí déjanos whatsapp su identificación necesitamos saber quién es no te preocupes la tendréis no más que nada el pasaporte sí 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 por eso digo el papelito lo tendréis listo perfecto ¿váis para valentine? yo al menos sí y Finn ¿tú qué vas a hacer? no creo que haya ningún agente en Blackwater posiblemente pero bueno mi prioridad es la seguridad de vosotros dos así que os acompañáis yo quería pasar un momento por el banco por Blackwater o sea adelantaros y os alcanzo yo después ¿de acuerdo? yo voy a ver cuánto dinero tengo encima y a lo mejor tengo que hacerse también dormimos esperate ¿cérate la apuesta? no voy a cerrar la hora ah pero este es te viene bien que estés yo aquí pero siempre atento a todo pero si sabía que no la voy a cerrar si yo tengo la manía siempre de cerrar siempre que y pega el dueño y pega el dueño espera aquí no 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 yo también no sé y pega... esto es la vía del tren ¿sí? esto lo han montado aquí en... en nada ¿eh? literalmente además ¿qué trabajador eres tú? contrataron a los amis y a los asiáticos ah entonces no me sorprendo si cuando trabajan juntos madre mía si voy a dejar dinero porque tengo 300 dólares encima y tampoco plantas vamos lo que pasa que no sé si estará abierto eh... si no no buen día eso es mentira me enti... Perfecto, pues nada, 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 listo Me da igual, usted estaba con eso, son malvados, malvados ¿Cómo se llama usted? Estoy zangada, enfadada con ustedes ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Porque yo estoy pidiendo que por favor me dar dinero por las monedas de minero Y están diciendo que yo para ganar dinero tengo que meterme dentro de una cueva para morir dentro Me quieren matar Y no te quieren pagar las monedas No A ver, no te preocupes, ya está solucionado, ¿vale? Se las he pagado yo y ya está todo solucionado Pues ya está, doctora, tranquila No, pero mal por ellas Y luego están difamando mis palabras cuando yo no dice nada de eso Lo sé, estaba delante justamente, no se preocupe, ¿vale? Están buscando problemas conmigo cuando yo solamente he venido a pedir dinero por las monedas Pues mira, hagámonos una cosa, si quieres un video de estos vamos a caer Están diciendo que yo los estoy sexualizando cuando yo no dice nada de eso ¡Belinda! Es que no se quería pagar, toma ¡Ostras! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Me encuentro fatal... Eeeh, ese... ¡Hasta ahora! No sé si te pasa. Doctora, mira a ver si tienen algún apocalipsis. No, ya. Si, me huele que sí que están copiando. Si. Bueno, quedadadadad... Bueno, Belinda. Lo que ha de hacer se hará y... y ya está. Si, no hay que avisar Por eso digo Eh, fin Chao Adios, nos vemos más tarde Os acompaño si queréis Eh, creo que si Bueno Nos vemos, sencho Se viene pues O se queda Fin Ah, no se si Belinda quiere venir Voy a preguntar Ah, si, si No, no, si todavía Todavía vamos toda la grupa, eh Jajaja Hombre, a ver Últimamente están haciendo asaltos Con Lamentine Así que viene bien ya dos Ah, si, si, si Lo sé Eh, abriré el camino, vale Por si ves algo Vale, de todos modos vamos a ir por el camino Corto, sabes cuál es, no? Eh, si, básicamente es Eh, ir por las Vías Si, también lo hacen muchos Sí, sí, sí Pero, abriré el camino por si acaso, vale? Sí, sí, sí No te preocupes Vamos Sí, no, es que necesitamos saber si no están planificando asaltar Oh, ya Ya, si lo sé Porque si es eso, ya nos están dando motivos ya por ellos A ver cabrón, es que motivos tenis desde hace tiempo, eh? Sí, pero... Ya sabes La burocracia no Escúchame A ver si yo lo voy a tener más fácil Con ciertos motivos De eliminación, cabrones Bueno, pero... Ajá, tenemos más motivos Que esa Esa burocracia es bien que me... Que la pasó rápido, eh? No, 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 no No íbamos a ir por el camino rápido Es que no sé, eh? Dónde están las vías, esa cosa Seguirme, anda! Sí Seguirme, anda! Es que yo voy a ir por la mitad y luego voy a ir coger las vías Claro, claro, es que... Es que te he visto... Tirar por el camino largo y digo Pero no me has dicho que íbamos por el corto No, no, es que es lo que hacemos nosotros Porque últimamente nos emboscan el camino Puede ser A nosotros Pues se pilla la secundaria En vez de la principal En vez de la principal Y si la secundaria también, pues la terciaria Si será por el camino, es verdad No entiendo por qué lo hacen No entiendo por qué lo hacen Tampoco no les... Hombre, algún motivo tendrán, digo yo Es que que les hemos hecho Tener placa No sé No sé No sé Si lo sé, si lo sé, pero yo qué sé Pero es que no... es que... Mira, te digo así... No roban el dinero No roban el dinero... Qué macaco Ahora sí que adelanta un poco Ahora el camino sí que más o menos es el que es No 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 ¡Gracias!